CITIBANAMEX CITIBANAMEX advirtió que de continuar los problemas en la distribución de gasolina en el centro del país, podríamos ver un impacto en la actividad y precios durante el primer mes del año. En su reporte económico diario señaló que la estrategia del nuevo gobierno contra el huachicoleo implicó el cierre de la distribución de gasolina por ducto, afectando de manera importante a por lo menos ocho estados desde el fin de semana pasado. Pero... sigue aquí minuto a minuto toda la... información sobre el desabasto de gasolinas en el país aunque ha habido esfuerzos para distribuir con pipas y camiones, este ha... sido insuficiente para cubrir la demanda. La institución señaló que ayer se tomó la decisión de volver a operar el... ducto Salamanca León, pero dos horas después fue cancelado, pues se detectó actividad ilegal en el mismo. Estas son las estaciones... de gasolina sin servicio en el Valle de México, la extensión en la dificultad del abasto regular en la zona... puede llegar a impactar la actividad económica, industrial y de servicios, así como los niveles de precios de bienes agrícolas. Entre otros, señaló...